¡Bravo! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz ¡Que vive el centro! ¡Bravo! Hoy está de onomástico, la señora Julia Quince Cabrera ¡Feliz cumpleaños, señora Julia! ¡Dio la bendiga! Reciba un saludo muy especial Es parte de su hermana, Iria Quince Cabrera Sobrina bellísima, Guadalupe ¡Bravo! ¡Y salud, salud! ¡Sírvete lleno! Ahora, lo cantamos Mis amigas de Unicachi, residentes en Tacna La ciudad heroica, ahí lo celebramos El cumpleaños de Julia, ahora sí lo cantamos todos En mi escritorio, en mi dormitorio Me puse a soñar Este lapicero, maldito papel Ellos son testigos de este loco amor Al escuchar este hueldo, no vayas a llorar Solo es recuerdo de tu gran amor A Dios me despido, tal vez no volveré Quizás el vecino lo quiso así Sin llorar, señora Julia Hoy bailemos Brindemos Gocemos Porque hoy es tu santo Muchas felicidades Señora Julia Señora Julia Lo cantamos Para que quisiera amor de ocasión Amor pasajero, no quiero posar Adiós, me despido, tal vez no volveré Quizás el vecino lo quiso así Aunque tu cariño no es para mí Lindo puh, neñito, ya me voy a ir Los precios que tú me distes muy pronto se cagará Te ruego que ya te olvides de nuestro gran amor Quizás el destino lo quiso así Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no es de gozar La hermosa novela de nuestro amor Solo lo guarda el borrar Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no es de gozar La hermosa novela de nuestro amor Solo lo guarda el borrar ¡Bravo! ¡Así lo oiramos! ¡Bravo! ¡Así Julia! ¡Arriba la familia Quispe! ¡La familia Cabrera! ¡pex amigos de Unicachi! ¡Residentes en Tegna! ¡La ciudad heroica! Feliz cumpleaños, Julia Crispecabera Esa cuentecita Esa paquedito, de coserito Esas somitos, vamos Julia Salud, salud Sírvete lleno, sírvete lleno Y arriba las mujeres Arriba las mujeres, arriba Arriba las mujeres, arriba Arriba las mujeres, arriba Sonido Solita en esta vida Sin llorar, Julia Elcita, elcita, del sur Elcita, elcita, del sur Elcita, elcita, del sur Esa cuentecita Esa cuentecita Y arriba unicachi Uno Lo cantamos Solita 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 Sola, solita, sola Sin que nadie me reclame Me tomo una cerveza Sin que nadie me reproche Me bailo en cualquier fiesta Sola, solita, sola Sola, solita Solita en esta vida Bailando, gozando ¡Feliz cumpleaños, Julia! Sírvete lleno ¡Salud, salud! ¡Arriba la familia Gispe Cabrera! ¡Residentes en Tacna! Lo cantamos otra vez Todos Sola, solita Sola en esta vida Sola, solita Sola en esta vida Sin que nadie me reclame Me tomo una cerveza Sin que nadie me reproche Me bailo en cualquier fiesta Sola, solita Sola Sin que nadie me reclame Me tomo una cerveza Sin que nadie me reproche Me bailo en cualquier fiesta Sola, solita 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 Cielo, Julia, por eso, sírvete lleno, cepilladito, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, y esa cuentecita, así, 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 mueve la cintura de cadera, esa cinturita, arriba unicachín, residente tentacle, la familia Quispe Cabrera, esa buentecita, señora Lidia Quispe Cabrera. Gracias. Gracias. Gracias.